Hola, soy Hugo Salamanca y le deseo un feliz aniversario a la Escuela Sabática. Hola hermanos, soy Carolina Gutiérrez y en este día saludo a la Escuela Sabática de la Iglesia El Litoral en un nuevo aniversario. Nos vemos prontamente. ¡Chao! Hola, mi nombre es Sergio Salina y doy gracias a Dios por un nuevo aniversario de Escuela Sabática. Que Dios les bendiga. Buenos días hermanos, ¿cómo están? Mi nombre es Rosa, mi nieta Sarai y felicitaciones por un aniversario más de la Escuela Sabática. El Señor les siga bendiciendo grande y poderosamente. ¡Amén! Hola, mis queridos hermanos. Mi nombre es Naivy, estoy con mis hijos y les deseamos un feliz aniversario a la Escuela Sabática. Hola, feliz sábado. Soy Patricia Antipán. Les quiero desear un feliz aniversario a la Escuela Sabática. Que Dios los siga bendiciendo para seguir realizando esta hermosa obra que es predicar del amor de Dios a todo el mundo. Hola, soy Edwin. Les deseo un feliz aniversario a la Escuela Sabática. Buenos días, mis queridos hermanos. Mi nombre es Gisela Plasencia. Felicidades por un aniversario más a la Escuela Sabática. Bendiciones para todos mis queridos hermanos. Espero verlos pronto. Un abrazote a la vista. Buenas tardes. Me llamo Esther Cabrasco y les deseo un feliz aniversario por la Sabática. Que el Señor les bendiga. Hola, soy Karina Yepe y les deseo un feliz aniversario a la Escuela Sabática. Un abrazo. Hola, queridos hermanos. Feliz sábado. Que el Señor los bendiga a cada uno. Un feliz cumpleaños a la Escuela Sabática. A cada director, a cada maestro. La verdad es que la Escuela Sabática cumple un rol muy importante dentro de la Iglesia. que es nutrirnos día a día con la Palabra de Dios y sábado a sábado poder repasar cada una de las lecciones. Que el Señor los bendiga. Que el Señor bendiga a cada uno de los departamentos. Y en especial a cada maestro que dirige la Escuela Sabática, ya sea de niños y de adultos. Un abrazo. Escuela Sabática. 167 años haciendo discípulos. Escuela Sabática.